La selección de cortometrajes LGBTTT y más perteneciente al Quorum Morelia estará disponible a través de una plataforma de contenido, esto con la finalidad de hacer frente a la situación sanitaria y económica que padece México, por lo que los organizadores buscan seguir adelante con el apoyo a la oferta de cine de la diversidad que existe. La selección de trabajos consiste en cinco cortometrajes documentales y ocho cortometrajes de ficción que estarán disponibles en la plataforma Filmin Latino del 8 al 31 de mayo de forma gratuita. Con los cortometrajes que se encontrarán disponibles, el Quorum Morelia busca acercar la visión de realizadores provenientes de estados de la República Mexicana como Nuevo León, Estado de México, Colima, Ciudad de México, Quintana Roo, Querétaro, Michoacán, Zacatecas y Jalisco.